No lloro, mi amor Es la agonía, es la separación Y no resisto el espacio Ni la distancia de tu corazón No lloro, mi amor Es la alegría de tenerte en mis brazos Saber que te me vayas, no quiero ni pensarlo Me duele la distancia, tus pechos me he parado Oye, es la agonía, es el objeto de tus ojos De todos tus ánimos ojos Y no poder mirarte Y es la agonía, es el objeto de tus ojos Y de todos tus ánimos ojos Y no tener nada Y no tener nada Es la alegría De tenerte en mis brazos Y no poder mirarte Y no tener ningún amor Y no tener nada Y no tener nada Y no tener nada Y no tener nada Y no tener nada